A ver, yo es uno de los poderes que me gustaría tener un machete, ¿sabes? Y poder teletransportarme donde quiera Wachat, ¿tú te imaginas la cara de ese chaval? Vale, vale Vegetta, si otra es tuya, ¿eh? Yo creo que por ahí abajo podríamos intentar matar a gente ¿Dónde estáis? No, no, que hay mucho diamante ahí En la zona central En la zona central ¡Uuu! Venga, acabo de encontrar una espada, una armadura de hierro ¡Estás! Un tío con diamante, tío con diamante, tío con diamante ¡No, Vegetta! Vale, lo he matado, lo he matado, lo he matado Vale Bueno, en ese, se acaban de conseguir un atodo entero de hierro ¿Dónde estáis? Cuarta vez, ¿dónde estáis? Estamos en el centro, justo Deprisa, tengo todo de diamante, Willy Arriba o abajo Espada de diamante y pico de diamante ¿Eso es? Vámonos, vámonos De su blog Sí, sí, estamos aquí Vamos ahí, vamos ahí Yo me quedaría abajo, ¿eh? ¡Joder, chaval! ¡Joder, chaval! Nos persigue un tío, nos persigue un tío, ¿no? ¿Dime? Vea, aquí hay un tío, aquí hay un tío de diamante Mira, hay un tío de diamante, sí Uf, yo no me lo he jugado, ¿eh? Mira, por él No, no, se está viendo Deprisa, voy a por él ¡Oh! ¡Me ha visto, me ha visto! ¡Oh! Dios, chaval Arco de fuego ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Fresco, fresco, fresco! Me meto dentro, me meto dentro Vale, aquí dentro Me veo un cagado, tío Yo lo veo ahí arriba No me ha visto todavía ¿Dónde estáis? Chicos, ¿dónde estáis? Mata, que me mata Pues Willy, súper centrados Vale, vale, estoy aquí Vegetta Estamos dentro de la plataforma esa que hay en el centro O sea, en el centro del centro, básicamente Ahí, aquí está Willy cuando se tome Vale, hace shift, hace shift, por favor Sí, shift ¿Ponete antorchas? Sí, claro, no tengo ¿Qué? ¿Cómo vamos a hacer antorchas? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Que pille, que pille! Vale, vamos, ahí estamos, ahí estamos Sí Tú, ponme una mano de esta antorcha, tío Que yo no tengo, él sale, ¿es verdad? Sí Yo no tengo para hacer antorchas, tío Tomad un arco encantado Y voy a hacer, podríamos hacer una espada Willy Quiero que pueda hacer una espada Willy ¿De diamante? Sí Vale, tengo una espada de diamante para ti, toma Willy ¿En serio? Sí, ven, ahí, ahí está Ven, aquí, en la mesa de crafteo Uy, la he cogido, perdón Ahí está, eh, Willy Madre mía, chaval Oye, nunca nos habíamos armado tantísimo, eh Hombre, hombre, después de matar al primero diamante Ya los dos otros caen como mosquitas, vale Eh, no tenéis fuego, ni nada que pueda Un arco encantado ¡Uy! ¿Qué han quitado atrás de esa antorcha? Yo Vale, toma un arco encantado Si alguien quiere Yo tengo uno ya, eh Ah, vale, no, te lo he dado, te lo he dado yo antes No hace nada Toma, Willy Eh, casco Y es que no te puedo dar más Flecha 64 Flechera, no tengo arco El casco El casco, pásamelo, Willy, que yo tengo Toma Hola, me voy a hacer una pala de diamante Me voy a hacer una pala de diamante y ya esto es épico Tengo una pala de diamante Tengo que hacer una pala de diamante Mira Oye, esta gente que Ahora sí, chavales Vámonos a coger lo que haga falta Estamos al amanecer mejor No, hay que usar la noche, yo creo, eh ¿Qué hacemos? Vamos hacia la zona amarilla Yo iría a los verdes, tío A verdes, sí, que le quedan 13 Vamos a buscar la chica Por aquí, por aquí, por aquí Oh, mirad lo que hay aquí, mirad lo que hay aquí Deprisa Pillad cosas, pillad cosas Toma, Willy, pechera de diamante Pechera de diamante ahí ¿Dónde? Ahí, te la he dejado Aquí dentro Willy, en el agujero Yo qué sé, tío En el agujero, ¿sabes? Venga, hombre Tranquilita Luzu, tengo una pistola de hierro, eh Eh, acabo de coger yo una también Se me ha quedado pillado la pantalla Por Dios, responde No quiero morir así Cuidado, cuidado Hay un montón de azules Hay un montón de azules en lo alto Eh, me matan, me matan A la agujero, a la agujero, a la agujero No, 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 no Estoy bloqueado Estoy bloqueado No fastidies, Luzu No fastidies Ostras, espera, te bugueo No, no, si es mi ordenador O sea, no ¿En serio? Está todo bloqueado Sí, tengo que esperar a que se desbloquee No, no, por defender No, tío Vegera, métete aquí Voy, voy, voy No sé por dónde entrar Por aquí, por aquí, por aquí Me han matado, joder Me cago en la leche Me han matado, ha matado Luzu Todo Hay otra entrada por ahí Sigue, sigue, sigue Por el lado Vale, vale, vale Eh, eh, quita esto Quita esto No, no, que por ahí no es Que por ahí no es No es por aquí Joder, qué putada, tío Ahí, 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 ahí Vale Lo echaremos a la sombra Perdón A ver, estoy yendo Estoy yendo hacia vosotros tal cual Son varios, eh Y tienen el equipamiento de Luzu Me cago en la leche, tío Mi pala de diamante Me voy a cargar a todos Vale, Willy, vale, vale Luzu es que quiere complicar la cosa un poco, ¿sabes? Y dice, ¿qué hago? Esta es la clave, esta es la clave Nos vamos a equipar de diamante aquí, tío Vamos a matar a todo el mundo Van a venir aquí y van a decir Madre mía, ¿quién está ahí dentro, sabes? Que pare ya, que pare ya de matarnos Vale Vegetta, ¿dónde estás? En serio no me ve, Willy No, ¿dónde estás? Oh, quítate los shaders ya Aquí Madre mía, es que con la luz de una vela, ¿sabes? Vale, vale, vale Estoy casi ahí Veo Gente de nuestro equipo por ahí ¿Es Luzu, es Luzu? Sí Vale, vale Sigue, sigue por ahí que la encuentras Ostras, detrás te persigue uno Voy a por él Venga, métete, métete Métete, métete Vale Ahora Vámonos, vámonos Sí, señor Ahí estamos, Luzu Entra rápido que hay arqueros por ahí Uf, me acaban de dar Sí, sí, sí Joder, me perdió la pala de diamante Oh, todo diamante, todo diamante Eh, me ataca algo invisible Como que todo diamante Vamos Willy, entra, entra Willy, entra Tengo que ir por otro lado Ir por otro lado, pero entra ya Rápido, rápido, qué felicidad No he hecho nada, pero Vamos, entro, 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 entro Tengo, tengo diamante Cuidado que hay arqueros Cuidado que hay arqueros, chaval Cinco diamantes Unos tan, unos pantalones Oh, Willy, 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 Willy Que me mata, que me mata, que me mata Ha muerto, ha muerto Perdió la entrada, compañeros Seguí dos entradas ¿Dónde está la entrada? ¿Has pillado, Vegetta, todo? Sí, los pantalones lo necesitaba No, los pantalones lo necesitaba No, vino, vino, vino Ah, no, hay Luzu, Luzu Que está buscando la entrada ¿Dónde está la entrada? Vale, vale, vale Tú me encajo en... O sea, que le den a todo, tío Solo quiero una antorcha Hay un amarillo aquí Uf, vale He encontrado la entrada Eh, es que no tengo que pagar Tengo pedernal Eh, tengo pedernal Podemos hacer un mechero ¿Tenéis lingotes? Tengo antorchas y un palo O sea que... Bueno... Antorchas, con antorchas Vale Qué tensión Ahora, tío, ahora Venga Eh, espera, Luzu, Luzu Toma, toma Que tengo casco y cosas así Un poco más Tengo una espada de diamante para ti Ah, pues dásela, dásela Tengo un pico Si no, de diamante también El pico lo tengo yo también Venga, vamos Y un casco Luzu y una pechera Vale Vale Eh, viene uno Viene un azul Aquí hay un azul Aquí hay un azul Aquí hay un azul Venga, chaval Que vas a pillar Vas a pillar Muerto Con tonterías Nos vamos a equipar Aquí enteros, eh Eh, que están bajando Ostras, chaval Cuidado aquí Willy Que me mata, que me mata Una azul, que me mata Uf Buena, buena, tío Ahora, ahora, ahora Cuidado, el verde, el verde Vamos El verde va a pillar Otro, otro, otro Oh, sí, señor Vámonos, vámonos ¿Qué somos de eso, huevones? Vamos, ahí por partes Huevones, me voy, me voy Atrás, atrás No metemos, no metemos Uf, uf De prisa, de prisa, de prisa Ostras, chaval Que me matan Uf, uf Uf, uf Shifting, shifting, shifting Shifting Uf, chaval Madre mía, chaval Los que han caído ahí Uf ¡Hala! El verde, el verde El verde No hemos perdido No hemos perdido Entra uno, entra uno Entra uno, chavales Entra uno por aquí Ahora, ahora, ahora Eh, me ha matado Nooo Vale, vale, vale Luzu, cuando vengas Tienes pechera Bueno, cuando vengas Tienes aquí Todo lo que quieras tener Luzu, tú empiezas a pedir Vale, vale, vale Pedir hijo Voy a tener que hacer otra Entrada épica Estas buscando la Puerta, tío Willy, yo mantenemos Willy, yo mantenemos O sea, para que os hagáis la idea Hay tres rojos Abajo matando ovejas, tío El verde ese, Willy La gente está empanada De la vida, tío Oye, ¿solo hacemos una entrada? Sí, 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 sí Solo hay una Por aquí, no, no Por aquí Porque se encende la colar Es un verde pringado, tío Vamos, vamos por fuera Y les solventamos Willy, que está aquí Que está aquí ¡Hala, hala, hala! Me he encontrado de todo Alguien ha dejado Armaduras encantadas De hierro Espada de diamante Vegetta, me enganchan Vegetta, me enganchan Vegetta, me enganchan Vegetta, sal Vete, vete, vete No puedo, no puedo Estoy aquí, estoy aquí Venga, que pillen Que pillen Que pillen aquí Vamos Vamos Venga, vamos ¡Uf, que diamante! Por favor Espera, necesito más No puedo cogerlo Willy, Willy Vegetta, más Luz ven ya Willy, Willy, Willy Me mata, me mata Me ha matado, tío Me ha matado Me ha matado, me ha matado Mira, mía ¿Qué dices? Sí, tío Había ahí como 20 millones de personas ¿Qué puje tiene este pavo? Qué asco, tío Qué asco Vale Vale, vienen rojos Toda esta gente ¿Qué ha hecho aquí, tío? Los de nuestro equipo A ver, que están Están matando ovejas, tío Flipa O sea, tienen como Esta gente vive Es como si estuviésemos En la edad de piedra Y si estuviesen todavía En el paleolítico Sí Ya está, ya he dicho Lo que tenía que decir Dejar de grabar ¿Dónde estáis? Eh, haciéndome unas armas ¿Tú? Yo ya tengo Ah, me mata uno Joder, me ha matado uno Y estaba mega equipado, tío ¿Tú o él? Yo iría tal cual Yo, tío Sí, sí, yo Estamos yendo una Vamos, Vegetta Voy a ir corriendo así, tío Me encanta la lluvia Vamos La lluvia Me ayuda a matar a más gente, eh Todavía La lluvia Crece el pelo ¿Es verdad o no es verdad? No es verdad ¿Cómo que no? A mí me decía siempre Pequeño Digo Mamá, me estoy mojando Pues venga, así te crece el pelo Porque eres una planta Vegetal ¿Y ese diamante entero? Síguele, síguele Otro diamante entero Vamos, vamos Vamos a por el centro Venga, venga, venga Somos como los peones, ¿sabes? Ahora mismo No, no, ahora mismo Que vaya, que vaya Tú sigue al de rojo Al snake, que está Este Bueno, vale Ya lo podemos seguir Porque ha utilizado la caña Eh, Willy, 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 Willy ¿Dónde estáis? ¿Por qué estáis bajando ahí? Estoy abajo Porque a mí me queda abajo, ¿no? Os van a disparar Os van a disparar ¿Qué hacéis? Que se estáis metiendo contra Hay más azules aquí Que vamos Claro, os estáis metiendo con muchos azules ahí, hombre O sea, me ha mirado coger una cosa Comida Lol A mí también Y a mí Vegetta ¿Estás aquí? Hola, hola, hola ¿Me ha pegado alguien un golpe y me ha matado? Ostras, dos flechazos, chaval ¿Y eso? Hola, a mí también Me acaba de pegar una leche Pues se llama Arco Encantado Sí, sí Pero eso no es normal, ¿eh? Hace este P que sigo vivo Lo que más me impresiona Es la puntería Más que la fuerza O sea Esa gente no falla una Yo no entiendo Eso es que ven mis vídeos Jojo Pero o sea, piensa que O sea, es imposible que no tenga lag Y esta gente Es lo que dice de luz Es que no fallan Le pone el ojo Por el lado Jojo, lo ha matado A ver, me estoy colando a su base, ¿eh? Estoy en la base de los amarillos Iba a coger bien de comida esta vez A ver Eh, Willy ¿Tú estás aquí o has salido ya para allá o qué? Eh, ya tengo mis espadas Bueno, mi espada mejor dicho Y voy a Pillar comida ahora Para no liarla ¿Dónde estás? A ver, espera Me voy a equipar Ostras, chaval Me he metido En la base del enemigo He matado a uno Todo encantado Venga, vamos a por ellos Y me han matado Perfecto Qué guay, qué guay Mi momento de pichidad Salta al cual Salta al cual Vale, estoy yo, Willy ¿Dónde estás? ¿Todo de hierro? Sí ¿Y eso? Oh, yes Porque hay cosas dentro ¿Queda algo? Sí, en el de arriba O sea, yo he visto de todo ahí Igual lo tiene Vegetta Madre mía, tío Qué mala gente que soy, chaval Hay una pechera para ti, Willy Ahí todavía Ya me la acabo de llevar Vale, ¿dónde estáis? En la salida ¡Ja! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Me esperáis, chico ¿Dónde estáis? Aquí Willy, Willy, date la vuelta Vamos 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 Qué bien, tío Qué bien Nunca habíamos Yo nunca había tenido diamante, eh Ni yo Joder, había un momento Que tenía pechera y todo Casi nos hacemos la armadura completa, eh, Willy Sí Y está cogiendo ya los pantalones Por eso me ha matado La avaricia, tío ¡Ah! La avaricia para empezar ¡Ah, maldito sea! Esto es un grito mucho más viril Uh, no me gusta nada esto que han puesto aquí Madre mía No, esto Esto son flechas A ver Ah, mía, están ahí adelante Están ahí adelante disparando Cuidado, 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 cuidado Vámonos de aquí Vámonos de aquí Hay que hacerle Hay que hacer algo aquí Yo quiero un arco Yo quiero un arco Hay que ir por los amarillos, tío Sí, vamos por ahí Sí, mira Hay que ir por los amarillos ¿Dónde estáis, chicos? ¡Oh, está Freezer! Hacia el amarillo ¡Oh, flechas! Si lanzan flechas Lucharemos a la sombra Pero sí, un amarillo, Luzu Pero nos da igual, aunque sí Os sigo, chicos Vamos Un poco atrás ahí, pero os sigo Aquí hay un rojito Venga, Vegetta Vale, vale, vale Venga, vamos para allá ¿Estamos o no? Yes Vamos, tienes que ir con vida No, no tengo Yo tengo aquí, sí Si necesitáis, decirme que yo tengo 63, ¿eh? A por ellos, a por ellos, a por ellos A por ellos Este chico me está dando flechas ¿Se llama Semen? Vamos Espera, espera Tengo flechas ¡Oh, qué arma! Ahora, aquí hay cosas Abajo, encantadas Vamos, vamos, vamos ¡Oh, oh! Venga, chaval Venga, venga, venga Mira, mira Estoy encantado, chicos Tú siempre estás encantado, Willy Estoy encantado Vamos Es un encanto Viene un amarillo, ¿eh? Bueno, chaval Este va a pillar Pero va a decir Madre mía, ¿dónde estoy? ¿Sabes? Madre mía No sabía ni por dónde salir ¡A por él! ¡A por este! ¡Espartanos! ¡Luzaremos! ¡Luzaremos a la lluvia! ¡Lucha! ¡A por el siguiente! ¡A la lluvia! ¡No veo un cagao! ¡A atrás, chicos! ¡A atrás, atrás! ¡A atrás! ¡Párate! 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 ¡Déjalo a la lluvia de avante! ¡Qué entres de avante! ¡Ordenados todos en la puerta! ¡Ordenados todos en la puerta! ¡Venga! ¡Vete a ver 300, Luzo! ¡Tienes que ver! Tenemos todas las de perder ¡Tenemos que movernos! ¡Tenemos que avanzar! ¡Tenemos que avanzar! ¡Vamos ahí! ¡Avancemos por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Estáis? ¡Vamos, Willy! ¡Sí! ¡Nos colamos! ¡Nos colamos! ¡Nos colamos! Somos el único... El último resquicio de Esperanza ¿Has visto esos pies de ahí, no? De ese... Sí, lo he visto, lo he visto ¡Vale, vale, vale! ¡Sube, tú subes! ¡No mires a esos tíos! ¡Subimos hasta lo más alto! ¡A lo más alto de la más alta torre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Dónde estáis? ¡Se ha perdido! ¡En lo más alto de todo! ¡En lo más alto de todo! ¡Que se puede estar! ¡Vegeta, necesito antorchas, tío! ¡Vale, Willy! ¿Me sigues? Sí, ¿tienes antorchas? ¡No! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Vete a hacer shaders en cuanto pueda, el macho! ¡Vente, Willy! Opciones, shaders... ¡Me han matado! ¡No! Ninguno, han tomado por saco los shaders ¡Az shift! ¡Az shift! ¡Willy! ¡Que va, que va! ¡Que no, no, no! ¡Que suban! Voy a ver qué son mis... Empuje 1, caída de pluma y protección 1 Vale, espérate, espérate Sinceramente, Willy, mira, mira, mira La técnica... Yo creo que haríamos... ¿Puedes subir un momento? ¿Puedes subir un momento? Sí Me tiraría ese tejado, ¿vale? Avanzaría por allí Y nos colorebamos en su Nexus Que está justo allí Me gusta Procedo a la ejecución Shifting todo el rato, ¿eh? Me dirijo, compañeros Vale, 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 vale Madre mía, madre mía Aquí Bravo 1 a Bravo 2 Cuidado, cuidado, mira Allí a la derecha Chaval, por la izquierda no se han visto, ¿eh? Lucharemos bajo la tormenta, Willy Vale, esto puede ser Lo más épico que hagamos nunca ¿Le damos ya? ¿Le damos ya? ¿A dónde? Es por aquí enfrente todavía Ve por un lateral para que no lo mapea La perseverancia, la perseverancia, Willy Yo iría por aquí, ¿eh? Está haciendo sistema Creo que hay un amarillo ahí ¿Lo ves? Ahí abajo, cuidado Uy, nos están disparando, ¿eh? Escóndete, ¿ves bien por aquí? ¿Bien? Sí, 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 sí Creo que sí Cubro por detrás ¿Hay alguien? No Bueno, por ahí abajo Nos están persiguiendo, creo Porque... Joder, me han matado otra vez De dos golpes Maldito camino Del éxito ¿Lo has hecho, Vegetta? ¿Eh? ¿Lo has saltado? Sí, sí, sí Estoy aquí Uh, una flecha Me ha caído ¿Cómo ha entrado eso, tío? Pues sí, chaval Otra flecha Que cagas Nadie tira flechas nunca Con su propia base O sea que... Vamos Hasta aquí, aquí mismo o más No sé Podemos tocar su nexus Su nexus no sé dónde está Está por otro lado, por aquí Chán, 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 chán Bastante eso como yo, Willy O... O más ¿Estáis todo el rato Sipteando o qué? Sí Estamos en su base ¿Sabes? Hay 200 nombres Amarillos Vale, me acerco de nuevo Muy lindo lo ha jugado Anda, me dio vuelta Me dio vuelta Espera, no, espera, espera ¿Se puede romper esto? ¿No? A ver, a ver, a ver ¿Tienes mesa de crafteo? Tengo mesa de crafteo Vale, estoy en territorio amarillo, ¿eh? Pues no tengo una pala de hierro No se puede quitar la lana La lana es inquitable Vale, vale Pues vente por aquí, Willy Cuidado, está subiendo uno Está subiendo uno Ostras, la flecha ¿La has visto? ¡Cuidado, Willy! Vale, que le den a shift in Sube para arriba Que así no nos pueden enganchar Por arriba Es nuestra única oportunidad Para armarnos Por ahí, por ahí, por ahí Dale No me matan No, por saco Vale No hay salida ¿Se puede romper aquí? No, pero ellos sí que pueden Eh, Willy, Willy, Willy Justo ahí detrás está el Nexus ¿Lo ves? No Mira, 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 Willy Parte un bloque Parte un bloque Ya, 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 pero que no se puede romper Ya, ya, pero ¿Lo has visto? Sí, 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 me imagino Pero es que... ¿Tienes madera? Espera, tengo una idea Tengo una idea Podríamos subir por aquí ¿Tienes mesa de crafteo? ¿Tienes madera? ¿Para hacer mesa de crafteo? No Sí, tengo una mesa de crafteo Tengo una mesa de crafteo Pues ponla, 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 ponla Pero... Pero claro, no se puede hacer nada ¿Tienes madera? ¿No? No, 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 no Tienes un tío atrás Un tío azul, un tío azul Es que es amigo, es amigo, es amigo, es amigo Es amigo, es amigo, es amigo Vale, 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 vale ¡Ostras, chaval! Nos hemos aliado con el otro equipo El enemigo, el enemigo de tu enemigo es tu amigo Vale, vale, vale Vamos con este hombre ¡Lol! ¡Tacando encima de la flecha! ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Vale, lo está ahí! ¡Willy, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí arriba, es para arriba, para arriba, para arriba Ok, ok, subo, subo, subo Mira que podríamos haber sido malos y matarle, eh Y quedarnos con sus cosas, pero no Vamos con este hombre, que parece que salgo un poco ¡Le están dando, le están dando! Vamos, que le den, que le den, que le den ¡Vegeta, que sube, vegeta, sube! ¡Vegeta, me he caído, me he caído! Sube, sube, tío Sube un tío, sube un tío, que no soy yo, eh ¡Vegeta, vegeta, que sube un tío, que no soy yo! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! Tiene cosas encantadas, subo, subo, subo Yo no tengo botas Sí, sí, este tío las tenía encantadas Vale, vigila que no venga nadie, eh Vale, cubro Empujo uno, protección uno, toma Si tienes botas, botas y casco, tú tíramelo ahí Ahí está, ahí está, ahí está Voy a tirar cosas por aquí, por la borda ¿Casco no tienes? No, no Comienzo otra vez el exodo Ah, sí, 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 toma Vale, vale, gracias Madre mía, chaval Vale, a ver, ¿qué hacemos? A ver, a ver, a ver El nexo, nexus, está ahí abajo A ver, eh, ¿no se puede romper madera aquí o qué? Me cago en todo Son losas Vamos a romper, vamos a romper No, no, ya está, ya está, fácil No, no, vamos a romper la madera y hacemos escaleras, tío Escaleritas de mano, ¿sabes? O, o mejor aún la ponemos, bueno, sí, cuando tú quieras En shift, shift, vale, vale No puedo hacer shifting A ver, puedo hacer shifting pero tardaría un montón más Bueno, pues si tarda No, no, no Vale, sí Luzu, ¿dónde andas? Estoy yendo hacia ahí ¿A los amarillos? Está costando, sí Es que, lo malo que cuando estás desequipado Para llegar cuesta un montón Sí, sí, sí Y siendo uno solo, una barbaridad, tío ¿Sabes qué lo que tendrías que hacer? Coger flores amarillas Coger... Y tirarse Ovejas Coger ovejas y hacer todas las maduras amarillas ¿Eh? Vale, Vegetta ¿Y esa técnica? Pues es una que se me acaba de ocurrir, ¿sabes? En los momentos de tensión es cuando más doy de mí mismo Vegetta, me estás cubriendo la escalera, ¿no? ¿Cómo? Me estás cubriendo la escalera, ¿verdad? Claro Me ofende, te tiro los bloques ahí, ¿vale? Vale, tengo doce, tengo doce, tengo doce ya Toma, toma Joder, uno de diamante me encuentro aquí Vámonos, 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 Vegetta Te he matado otra vez Vale, tenemos que ir al mismo sitio que antes, ¿eh? Vale ¿Por aquí se cabe uno? Sí Vale Vale, vale Casi me caigo por el lateral, chaval Dime si pueden poner cosas ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú! Me siento como un Urujai, tío Somos como ninjas, tío Vaya flipada llevas encima ¿Entramos? ¡No tengo pico, no tengo pico! Ahora sí Entro, entro Espérate, vamos a poner escaleras, ¿no? Para ahí, ¿no? Para ahí no se puede poner nada Sí, güey, güey, güey ¿Nos vamos? Espérate, espérate Una huida, ¿no? Tengo que bajar Para, para, para Mételo, cuidao Que no ven, que no ven Así, así Que no ven Vale, ¿qué hacemos entonces? Espérate, espérate Tenemos que esperar Que los tíos estos de aquí abajo Se vayan un poco Y nos metemos O saltar, saltar Saltar y hacer la locura Espérate, espera La derecha nos está viendo No, no, no se ha visto No se ha visto Vuelvo a intentarlo, compañero ¿Podemos? Nos la jugamos Tiene mucha gente, ¿no? Vamos Ojo, vais a morir seguro No Tengo que caer como un señorito Vamos Shift, shift, shift No, no, abajo, abajo Al Nexus Al Nexus Al Nexus ya Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mira cómo pilla, mira cómo pilla Madre mía, madre mía, tío 43 Ya no somos los últimos Míralo, míralo Madre mía Nos vamos, nos vamos o no Madre mía, vale No, no podemos irnos, no podemos irnos No, no, nos quedamos, nos quedamos Hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte Hasta la muerte Hasta la muerte Vamos 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 Vegetta Qué grandes Vamos, para arriba, para arriba, para arriba Vamos, huida, huida, huida Huida Las escaleras No tenemos Mierda No, no, no Güelde, por aquí, por aquí ¿Qué hacemos? Estoy aquí, eh Les matamos, les matamos, les matamos Se necesita esa ayuda para... Uf No, chaval Qué vigor, qué vigor Qué vigor, chaval Oh, tío Nos hemos hecho un Nexus Tú y yo, eh ¿Dónde está exactamente? En el Nexus Pues encima Güelde, vente por aquí Va a dar al mismo sitio Sí, 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 ven, ven, por aquí Por ahí no vayas Por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale, vale Vegetta, me sigo, no me sigo, un tío Sube Ven, 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 ven Deprisa, ven ¿Dónde estáis? Que no os veo, tío Vente, Willy Por aquí Tínate conmigo Confía en mí A por esto, a por el de... A por nadie Huimos Huye, 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 huye Vegetta, me dan, Vegetta, me dan Vegetta, me... Vegetta, estoy enviando al Vegetta Os veo, os veo, os veo No, Vegetta, corre, corre Me voy, me voy, me voy Me han destrozado, tío, da igual Oh Que hemos destruido un Nexus, tío Un maldito Nexus Oh, me mata, me mata, me mata Lol, tío En serio Qué bueno ¿Se han matado a los dos? Sí, 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 sí Vale, estoy solo en el amarillo Entonces Oh, tío, chaval Oh, tío Tal cual, eh Te lo juro Estoy súper contento Pero es que nos hemos bajado un Nexus entero, eh Pero enterito Y cómo nos hemos colado, eh Y te quería seguir, ¿sabes? Con paciencia, tío Y te... Gua, gua, gua Madre mía Nos queda el azul, eh, chavales Ah Buah, el azul lo ha pillado O sea, está, está, está A punto de llorar Y toda la emoción Madre mía El día que deje de llover, tío No, 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 no La lluvia, la lluvia es buena Te lo he dicho, tío Que la lluvia... Vámonos ¿Dónde estás? Luzu Yo estoy al lado del centro ¿En el nuestro o en el suyo? ¿En el medio del mapa? Centro central, sí Vale, ¿dónde estáis? Lola, hay un tío de nuestro equipo Que se ha hecho una esta de... Ah, no, es de oro, es de oro ¿Dónde estás, Vegetta? Ahí estás ¿Vienes? Sí Tengo espada de hierro, así que... Yo de madera Pero me sobra Qué bueno, tío, eh Bueno, bueno, bueno Luzu, ¿cómo está el medio? Espera, estoy presionando a uno Probablemente me van a matar, eh En un momento Tranquilo, que llegamos ¿Y Luzu, nos había visto algo? No, o sea, os he visto los tags al final Pero... Pero nada Ya os estáis escapando Y os están... Nos han matado Eh, 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 Nexo Nexus ¿Dónde? Bueno, ya es demasiado tarde, Vegetta Seremos los proscritos Es demasiado tarde O sea, ya no llegamos Ya no llegamos Venga, pues vamos Vamos al ataque A ver, ¿a dónde vais? ¿A dónde estáis yendo? Ostras, tío, es que esto... ¿A dónde estáis yendo? Tengo que poner los Hades Porque ahora mismo La configuración Si no, se ve todo muy Demasiado claro Hemos perdido De hecho, hemos perdido O sea, no hay... No hay nada más Bueno, ha estado bien ¿Ha estado bien o no ha estado bien? Muerte súbita, Willy No, no, que sacar esto Se reinicia ya, Vegetta ¿Ah, sí? ¿No hay muerte súbita? No, Luzu, ¿dónde estás? Yo estoy aquí abajo Debajo de nuestra fortaleza Vale, yo iba, azul Se me ha pillado Hola, hola, hola Es que me quita la mitad de la vida ya Vale, mala Venga, venga, venga Pues lucharemos a la sombra Uf, madre mía Han tenido suerte Música Música Música